pero yo no me gustan los pocos y los arco iris y eso que no vuelvan está bien va a salir lo mejor no está bien hecho jueguen lo el que echamos cómo están bienvenidos un nuevo vídeo de minecraft estamos aquí en un mapa que se llama epic john map la versión 2.0 yo soy sectec y bienvenidos al primer episodio el primer episodio aprende a hablar de esta nueva de la serie que espero les guste estoy seguro de que se generó en este camino como que va a ser este mapa es de parkour y vamos a ver qué tan pro somos dos no está mal no estoy seguro de que esté seguro que le dé a los a las palancas del lado izquierdo me parece curiosidad Aprovechando los glitches del mapa Yo jugué la primera versión de este mapa y me gustó mucho Está muy bueno, está bien diseñado No sé cuánto dura Pero ojalá sea un mapa largo Agarrando power, agarrando power ¡Caís, zombi! ¡Ay, sí, le caí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yay, montaña rosa, montaña rosa! ¡Ay, quién sabe! Me dijo que las del izquierdo... Estúpido, carrito ¿Ven? Por eso traje dos Por los estúpidos carritos como ese Porque si hubo carrito para allá, ¿quién sabe? ¡Para enfrente, para enfrente! ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! ¡Ay! ¿Qué? Por si llegamos... Y me sigo pegando Torret ¡Hola! 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 O sea, parece que Torret es su nombre Una persona, alguien Le dice primero So, you went to down the pipe In a... In a... In a strange bottle Que cuando bajabas en la... Pipa... No sé qué se hace De la primera versión Tú encontrabas... Tú tienes que encontrar Una botella de alcohol No, al parecer Aquí también tengo que encontrar una Vamos para arriba Verá No, antes Quiero cambiar Ah... Si está bien Este... Eh... This is the world of M This area of the name People who complete the prev giant maps With the maps score before on... No, 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 no No, no, no Esos son los vicios Que se acaban los mapas De eso Bueno, vamos para allá Sigamos A mí, el nubecito es un arcoiris ¡Qué lindo! Welcome to Epic Jump Map, versión 2.0. If you want to play de versión 1.1, bueno que la juegue, igual la subo después, pero es que ese mapa es algo viejo, bueno no viejo, pero este mapa es de la 1.6.2 y el otro es de otra versión. No rompo nada, nada que no se me diga, que puedo romper los rojos, verdes y blancos, o sea que el verde limón o el verde color lima ese, no se rompe, o sea no es verde, You don't like ponies, rainbows, rainbows, o sea que si no me gustan los ponies, los arcoiris y eso que no vuelvan, está bien, voy a salir, lo mejor. Va a ser troll wey, mapa está bien hecho, jueguenlo. Andone Steam, que no me roba las cosas de los dispensadores. More magical, que no se que cosas de nubes mágicas. You score gas, que mi score son las lágrimas de gas. No me dijo nada de la dificultad, así que supongo que me van a dar algo de comer. Está bien wey, tomamos dos de estos, todo ya. Aquí está, normal, aquí está, aquí está, pasando bien en el primer parco. You know what is this? Una palanca, tío. Oh, es como un checkpoint. Ya me acordé de... O si me caigo en los otros parkour, si ya llegué hasta aquí y ya subo. Subo así. Ah, nada de eso. Ah, bien feliz. El mapa se los dejo en la descripción. Y para que ustedes lo jueguen. Para que ustedes también lo jueguen. Y me digan sus cor... Agárrate, 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 agárrate. No, no, no tenía que saltar. Ahí tenía que saltar. Agárrate, 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 agárrate. Agárrate, agárrate, agárrate. Péscate wey, péscate. Nooo, no. Aquí voy a ser cero creativo. No voy a hacer trampa. No voy a hacer trampa. A ver... ¡Ahí vamos! Me caigo. Ah... Habrá algo que sí voy a hacer. Espérenme. Lo que estoy diciendo es que no me voy a poner creativo. Yo me puedo dar comida. No te amo. Es algo... Normal. Me voy a usar unos... Un stack de manzanas. O sea, porque así no me voy a... Bueno, no... No, no. Es trampa, es trampa. A ver... Vamos a tirarla. Supongo que arriba va a haber más cosas. Ah... Ah... Demonis. Ahí está. ¿Qué? ¿Por qué? Ah... Joder, 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 joder. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Joder... Tengo... Que poder. Tengo que poder. Mmm... A ver... ¿Qué? 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 Ah... ¿Por qué no puedo? Tengo que poder. Tengo que poder. Ay... ¿Cómo que me voy a quedar en un solo pedazo del mapa? Ya, pues... Tengo que poner el chip. El chip. Tranquilo. 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 ¿Qué están pegados? Es que tenemos... A ver... ¿Cómo subo? A ver... Agárrate, agárrate, agárrate. No salto. ¿Cómo puedo saltar? Ay... No se puede, wey. Bueno, obviamente sí se puede. No más que yo estoy muy noob. Voy a trabajarme por la escalera. Agárrate. Ay, joder. Este mapa me va a sacar difícil. Ah... No, pero... No se puede o traditional. No se puede olar. No se puede olar. No se puede olar. No se puede olar. ¡Fuck! Ha estudiado mucha estupidez, en serio le hizo falta comida. Vamos volando, vamos volando, haciendo trampa, HACIENDO TRAMPA, como los pros, como los pinchitos. Y en eso vamos viendo como, que bonito cargarlo. Llegamos aquí, entonces ya, tenemos que llegar a donde estamos. UROS SALES, UROS FAILS. Tengo que poder, no esta tan difícil. A ver, ahí vamos. Quiero dejarlo, pero bueno, a ver. Clipese, clipea. Vamos a gastar. Bueno, esperan, me voy a dar comida, porque si, va a ser un poco difícil. Ahí esta, barra, playmod, cero. Esta, jugando a la pro. Tiramos eso. Joder, 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 joder. ¿Cómo lo paso? No voy a poner creativo, no voy a poner creativo. A ver, pasemos para acá. Es que, por qué no se pone el shift? Ah, ésta, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Es que cómo se pone la quema. No entiendo. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. No puedo, no puedo, perdón, perdón, no puedo, no me puedo quedar estancado aquí, perdón. Ah, ya había podido. Ese es mi último intento. A ver, ¿qué hay que pasar acá? Hay que pasar acá. Ah, no, 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 no. ¿Qué? ¿Pero por qué cuando llego acá así en creativos y puedo güey? No entiendo. A ver, creo que ya sé cómo hacerlo, a ver. Sí, güey, sé que sabes cómo hacerle. Así no sé. A ver. Por acá ponemos esto, por acá. Agárrate, agárrate, agárrate. Ay, güey. Sí, güey. Estás en creativo, güey. Estás volando, a ver, a ver. Así me ahorro un poco de tiempo de video. Ay, güey, güey. Sí, ya pude. A ver. Game mod 0. Perdón, me iba a quedar estancado mucho tiempo en esta parte. A ver, you are not allowed to bring a white wool in here. Que no puedo romper la lana blanca hoy. So. Lo que os puedo romper la lana blanca hoy. Vamos allá. Como ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Go up and get the level. Voy para arriba. Gingleson un poco. Check point. Aquí está. Ya no está. De una o de otra forma lo hicimos, nuestra ife. De otra forma lo hicimos. De otra forma. Vamos a ver. esto es bueno que tenía que caer en el agua o ese es el checkpoint una de las dos cosas si es un checkpoint en estos mapas por si no lo han jugado hasta arriba bueno voy a hacer algo no quiero que vean si es que es así muchas veces después de un parkour o así a la mitad si en algún lado ponen un cofre y tiene una lágrima de gasto vamos 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 y vamos ahí vamos para adentro no se va a llegar demonios no se va a llegar cuál es el checkpoint es este, es este no? si creo que es este vamos para arriba ahí sube vamos a ver vamos de fondo a la familia haciendo ruido es un clásico aquí nos pegamos por acá ahí vamos ah si si llegamos 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 como me puede caer en la última parte no pasamos esto y termina el vídeo porque nos conseguiremos a ver cuándo va a ser el día que toma el tiempo el día que pase un mapa de parkour sin sin creativo ese va a ser el día porque es que me hago más lento dígamelo dígamelo un manzana dorada para ser más puros perdón me están sudando las manzanas no joder esperen eso es como un chispi no se ven en el parkour definitivamente pierdo mucho tiempo en serio estos mapas no están diseñados para youtubers bueno para youtubers no no ves que como me caigo ahí a ver ay demonios ay no puede ser que no puedo pasar de las primeras partes no puedes a los Gaia no por qué no corriste am a lo que no que no eh a ah ah la serie va a estar muy buena con mis superfellas que ahí no me... ay 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 pasale pasale vamos 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 no besita no besita agárrame no besita vamos a ver 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 no puede ser ay wey tengo poder tío tengo que poder a ver o sea te habríamos que hacer mucha trampa porque lo estoy pasando solo es para no perder el tiempo de subir subir y eso vamos a ver tu puedes tu puedes tu puedes tu puedes aguantale aguantale semilario semilario eso es esa trampa si llegué llegué pero bueno vamos a llegar al checkpoint final hit quicken checkpoint joder joder ahora vamos a hacer nuestro game mode bueno como sea no me iba a pasar nada bueno si es un checkpoint bueno si te gustó este vídeo no te olvides de dejarme un like porque tengo un casco amarillo es de oro wey amarillo x wey si te gustó este vídeo no te olvides de dejarme un like, suscríbete, comenta, favoritos nos vemos en el siguiente episodio de este mapa que va a estar muy bueno conmigo cayéndome y así bueno pues se cuidan y adiós y y ¡Gracias!